La Suprema Corte de Justicia decidió trasladar a otra función al titular de la Dirección General de Servicios Administrativos del organismo ante las denuncias de violencia y acoso laboral presentadas por los gremios del Poder Judicial en su contra. La decisión se adopta luego de que días atrás se decidiera mantenerlo en el cargo, lo que generó un paro general y movilizaciones por parte de los gremios. El traslado del funcionario, sin embargo, no bajó las tensiones que se viven en la interna del Poder Judicial. Los gremios judiciales realizan a esta hora una movilización frente a la sede de la Suprema Corte, al tiempo que la Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay emitió un comunicado donde refiere a la situación generada como una crisis institucional a la interna de este poder del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 19 grados a esta hora. En una jornada que se presenta con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso y vientos soplando del sureste al noreste entre 20 a 40 kilómetros por hora con una máxima anunciada de 21 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Maciel entre Piedras y la Rambla, 25 de agosto. Hay tareas hasta las 5 de la tarde. O hay curú entre Enrique Martínez y Grito Ascencio. Hay trabajos de vialidad hasta las 5 de la tarde. O sus biela huarch entre Jaime Sibirs y Centenario. Trabajo de hormigonado hasta las 5 de la tarde. Vemos otros títulos que se están destacando a esta hora. La Federación Uruguaya de la Salud realizará un paro parcial con movilización contra el veto presidencial al proyecto de ley que garantizaba los créditos laborales de los ex trabajadores de Casa de Galicia. Desde la FUS expresaron temor que otra institución siga el camino de la mutualista gallega. Este lunes comenzó el traslado de locomotoras y vagones sobre la vía del ferrocarril central desde el puerto de Montevideo hacia el Centro de Control y Mantenimiento en Canelones y posteriormente hasta la planta de UPM2 ubicada en Durazno. En el marco de un nuevo día internacional de las personas con discapacidad, integrantes de la coordinadora y una activista aseguraron que la temática sigue invisibilizada y que las señales que surgen desde el gobierno nacional marcan un retroceso de las políticas públicas sobre el tema. Los gobiernos de Argentina y Brasil ven poco viable que el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea se ratifique durante la próxima cumbre del bloque regional ante la postura contraria de varios países europeos, en particular de Francia. Comenzamos con temas que tienen que ver con la salud porque la FUS va a realizar este miércoles un paro parcial entre las 8 y las 15 horas aquí en Montevideo y en el área metropolitana para acompañar una movilización que se va a trasladar hasta el Palacio Legislativo en rechazo al veto del Presidente de la República contra el proyecto de ley que cubría los créditos laborales de los ex trabajadores de Casa de Galicia. Jorge Bermúdez, que es el Secretario General de la FUS, aseguró que el sistema de salud está en una situación crítica y que otra institución puede llegar a transitar el mismo camino que la mutualista gallega. Nosotros decimos que el sistema está en una situación crítica. Le hemos pedido para ello una reunión a la Ministra de Salud Pública, doctora Karina Rando, hace ya más de una semana, no nos ha respondido. Nos parece que se debe convocar a todos los actores del sistema, particularmente prestadores, trabajadores, poder ejecutivo y usuarios para discutir la perspectiva. Nosotros tememos que alguna institución que está en una situación realmente muy difícil transite un camino similar a lo que ha transitado Casa de Galicia. Esta no es una cuestión de alarma pública que queremos sembrar, pero debemos decir las cosas por su nombre, con la responsabilidad que le cabe y que tuvo siempre y tiene la Federación Uruguaya de la Salud. Y vamos a recordar que el Sindicato Médico del Uruguay y el Sindicato Anestésico-Quirúrgico también van a hacer un paro parcial este miércoles para concurrir al Parlamento en el marco de la votación por el levantamiento del veto presidencial, como decíamos, a este proyecto de ley sobre los créditos laborales de los ex trabajadores de la mutualista gallega. Vamos a salir de estudios, nos vamos al Museo de Carnaval. Hay novedades en materia de turismo, por eso recibimos a nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es, Museo de Carnaval. Hace minutos finalizó la presentación oficial de la temporada de cruceros, que ya comenzó en octubre y se extenderá hasta fines de abril. La previsión es que haya una cifra récord de 241 buques de cruceros llegando a Uruguay, de los cuales 158 tendrán una escala aquí, en la ciudad de Montevideo. Sobre esto habló el ministro de Turismo, Tava Revier. Hoy, los planificados son 241 buques que llegarán a los puertos de Montevideo y Punta del Este. Esto es una gran temporada. Ya el año pasado fue una temporada récord. Arribaron 187 cruceros, fue récord en los últimos 8 o 9 años, con 360.000 pasajeros que gastaron en Uruguay 16 millones, más de 16 millones de dólares. El año pasado, el 60% de los turistas que arribaron por barcos fueron brasileños, pero también vienen de otros países de la región, de Chile, de Colombia, de Paraguay, y extra región, básicamente de Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, hoy inauguramos formalmente una temporada que se extenderá por seis meses y que sigue creciendo esta industria que es muy importante. Agregar, Rocina, que el director de la División de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, recordó en este sentido de que el año pasado más de 300.000 cruceristas pasaron por Montevideo. Y la expectativa es aún mayor para este año. Destacó que justamente en 2024, en esta temporada, estas visitas de cruceristas se enmacarán nada menos que en las celebraciones por los 300 años de nuestra ciudad, de Montevideo. Por lo que se ofrecerán diversas actividades para los turistas que lleguen aquí a la ciudad. Vamos a escuchar y a ver a Fernando Amado. En ese marco que también nos va a presentar los 300 años de Montevideo, vamos a poder celebrar, junto con quienes nos visiten, con una cantidad de actividades que están previstas a desarrollarse durante todo el año. Pero en el caso de la temporada de cruceros, hasta que finalice y desde que comience o está comenzando, vamos a tener una cantidad de actividades promovidas por la Intendencia de Montevideo, también con una cantidad de anclaje barrial, una cantidad de anclaje municipal, que para nosotros es fundamental en eso de tener oferta permanente y oferta nueva para quienes nos visiten y puedan disfrutar de los sabores, de los aromas, de la historia, del encanto en definitiva que tiene Montevideo. Por último, Rosina, comentarte de que tanto autoridades de diferentes organismos públicos como empresarios privados buscan promover y que crezca, que aumente el turismo de cruceros en Uruguay. Por eso están participando de diferentes ferias, de las ferias más importantes de crucerismo en el mundo. Tabaré Viera en ese sentido resaltó que hay una propuesta de privados para construir un muelle en Punta del Este, lo que permitiría el atraco de cruceros en el Baniario de Maldonado. Quiero destacar como nota de color que mientras estábamos aquí en la presentación de esta temporada de cruceros, hubo cientos, unos 300 cruceristas de uno de los barcos que está aquí atracado que estuvieron visitando el Museo del Carnaval. Muchas gracias, Eduardo. Y el otro móvil está a cargo de nuestro periodista Luca Veloz. Está en la Suprema Corte de Justicia porque es uno de los puntos de interés a nivel periodístico hoy. Buen día. ¿Cómo estás, Luca? Adelante, bienvenido. Es así, Rocina, los gremios de los funcionarios judiciales, estamos hablando de los jueces, los actuarios, los funcionarios y los defensores públicos se movilizan este lunes frente a la sede del Palacio de Justicia en reclamo de la destitución del jefe de Servicios Administrativos, Marcelo Pelle, quien está acusado de acoso laboral y de llevar al suicidio a un funcionario. Es por eso que realizan una paralización entre las 14 y las 16 horas y será con movilización. Aquí en unos minutos sí estaremos reportando también. Pero vamos a ver un informe de cómo se ha dado este conflicto. En su comunicado, la Suprema Corte asegura que la denuncia presentada por los gremios judiciales es genérica y no presenta pruebas concretas sobre las situaciones de acoso laboral denunciadas. Además, se dispuso el traslado preventivo del director general de los servicios administrativos, Marcelo Peche, mientras se sustancia en la investigación administrativa. El comunicado no fue firmado por la presidenta Doris Morales, lo que marca una nueva diferencia dentro de la Corte en este tema. La semana pasada, Morales propuso separar del cargo a Peche a raíz de la denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios Judiciales por la muerte de un compañero por situaciones de violencia y acoso. El resto de los ministros, sin embargo, se opuso y acordó el inicio de una investigación, pero con el jerarca en su cargo. Una semana después, la mayoría cambió de posición y dispuso como medida cautelar el traslado del jerarca cuando se reintegre de su licencia para evitar situaciones de conflicto o interferencias inconvenientes hasta que culmine la investigación dispuesta. El comunicado informa también que se dispuso el traslado de todos los denunciados pese a sostener que las gremiales solo han efectuado una denuncia genérica sin presentar pruebas concretas. En este sentido, remarca que resulta imprescindible para la eficiencia de la investigación que los denunciantes presenten en forma precisa y concreta los hechos o conductas que denuncian. Siguiendo con este tema, la Asociación de Magistrados del Uruguay ha expresado profunda preocupación por la crisis institucional que está enfrentando el Poder Judicial. Dice, a raíz de los lamentables y repudiables hechos de violencia y acoso laboral denunciados por los trabajadores. Para los jueces, la Suprema Corte de Justicia adoptó por mayoría una decisión que debió ser unánime, ya que el director general de los servicios administrativos es un cargo de particular confianza, por lo que si uno de sus integrantes pierde esa confianza, la única decisión admisible es su remoción. El gremio de magistrados consideró que el traslado de Pelle era la decisión más ajustada a las actuales circunstancias y para la necesaria pacificación de las partes en conflicto. Lamentamos, dice el comunicado, que una vez más la corporación haya desaprovechado la oportunidad de generar un acercamiento más fructífero con los gremios judiciales y en su lugar adoptara en mayoría una tesitura intransigente. Vamos con otros temas, porque hoy comenzó la operativa del traslado de locomotoras y vagones del ferrocarril central desde el puerto de Montevideo sobre las nuevas vías hasta el centro de control y mantenimiento en Canelones, desde donde luego van a partir hacia la planta de UPM en Pueblo Centenario. La etapa final del proyecto incluye además terminar con la señalización en las vías hacia el inicio de la operativa en abril de 2024. El ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo que ya existe interés de otras empresas para operar sobre el nuevo trazado. Nos queda más del 50% de capacidad en la vía. La ocupación de UPM en el entorno del 45% de la utilización, o sea que tenemos allí un margen importante donde otro tipo de transportes que ya hay, me consta, empresas interesadas en transportar por ferrocarril que se van a ir habilitando en la medida que vayan solicitando la misma. Falero adelantó que Servicios Logísticos Ferroviarios Self abrirá el llamado para la compra de nuevas locomotoras con tecnología actualizada. Acá tiene que haber alguna iniciativa de interés de privado que quiera proponer algo para poder circular en ferrocarril, sobre todo en el área metropolitana y que sea viable. No hay propuesta alguna, ni va a haber desde parte del gobierno ningún llamado. Si existe una iniciativa de interés en transportar vía ferroviaria, sobre todo en el área metropolitana, estamos en condiciones de analizarlo una vez que entre a funcionar el transporte de carga y que veamos que tenemos la capacidad para que también se incorpore el transporte pasajero. El presidente de la Asociación Uruguaya de Caminos dijo que los radares y controles de velocidad son herramientas para mejorar la siniestralidad y puso como ejemplo Montevideo, donde su utilización bajó significativamente las cifras justamente de accidentes. El control de las infracciones por medios electrónicos también es una función muy interesante que nos va a aportar seguramente mejoras en los guarismos que hoy tenemos sobre seguridad, cosa que ya está pasando en Montevideo hace unos años, como ustedes saben, donde tenemos números muy interesantes de siniestralidad, bajos para lo que es el resto del Uruguay. Los radares o los controles de velocidad son una de las herramientas que tenemos para trabajar en mejora de la seguridad vial y en mejora de la siniestralidad. De hecho en Montevideo hace 7 años que lo hacemos y hemos tenido números muy buenos a partir de la implementación de políticas, entre ellas la colocación de radares de control de velocidad, pero es un complemento de varias medidas. A nivel nacional ahora se está empezando con esta medida de control en todo el país, pero como te decía al principio, las medidas de infraestructura, las obras que ayudan a mejor circulación, la señalización, la incorporación de tecnología para mejorar la información a los usuarios, todo eso redunda en buenos números. Y esperemos que a nivel país podamos descender las cifras que hoy tenemos, que no son de las peores a nivel mundial, pero podríamos estar mejor. Volvemos a la Suprema Corte de Justicia. Queremos profundizar con nuestro periodista Luca Velosa a propósito de este conflicto en los trabajadores y trabajadoras judiciales. Luca, adelante. Es así, Rosina, ya están llegando los trabajadores del Poder Judicial con carteles, con pancartas, y estamos con Luis Maqueira, el presidente de la Asociación de Actuarios, y también con el secretario general de los funcionarios judiciales, Pablo Elizalde, Maqueira. Bueno, todos los gremios se han unificado en reclamo de la destitución de este funcionario, pero la Corte no da cuenta de esto. Efectivamente, ahora se han adherido también la Asociación de Magistrados del Uruguay. Todos los gremios en contra quieren ser el director general de los servicios administrativos, Marcelo Peche. La Corte piensa que no, que no corresponde, que hay que realizar una investigación. Cuando lo podría haber hecho ya hace unos días, ¿no?, cuando saltó todo esto. ¿Esos hechos se vienen repitiendo? Sí, efectivamente, en reiteradas ocasiones. ¿Y hay denuncias al respecto? Sí, de puño y letra de funcionarios que se le dieron a la doctora Doris Morales y que tienen su despacho y que vieron todos los ministros. No pueden decir que no están en conocimiento. Es más, ni siquiera tomaron una medida nada más que era, por ejemplo, decirle al ingeniero Peche que cortara su licencia y viniera acá a dar la cara. No, sigue con su licencia reglamentaria, no pasa nada. ¿Qué quiere hacer la Corte? Posiblemente llevar todo hasta el día 18, que efectivamente el director general de servicios administrativos se tiene que reincorporar al Poder Judicial. Y de ahí hasta el 24, que comienza la Feria Judicial Mayor, ir llevándola hasta que después empieza la Feria Judicial Mayor todo el mes de diciembre, enero. Y en el mes de febrero, esos piensan que los gremios no nos vamos a acordar más del tema este. Y nada que ver. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias y pedimos el cese inmediato del ingeniero Peche. Si no sucede esto, ¿qué es lo que va a pasar con el Poder Judicial? Mirá, nosotros, los funcionarios judiciales, resolvimos que entrar en conflicto por esta situación y hasta que no haya un alejamiento del cargo del ingeniero Peche, nosotros no vamos a levantar el conflicto. En el día de mañana nosotros tenemos una asamblea donde evaluaremos los pasos a seguir. Pero que hasta que no se le quite la confianza política al ingeniero Peche, nosotros no vamos a levantar el conflicto. A propósito de esto, estamos incorporando también a la presidenta de los defensores de nuestro país. Los jueces hablan de una crisis institucional. ¿Esto es así? ¿Es compartido por los demás gremios? Bueno, para nosotras es una situación gravísima. Como defensores públicos somos garantes del acceso a la justicia y entendemos que estas prácticas, sea de violencia, de acoso laboral, de cualquier tipo de discriminación, deben ser atendidas y no lo que estamos viviendo que es realmente este silencio ensordecedor por parte de nuestros jerarcas. Son prácticas que no se pueden permitir y vamos a seguir reivindicando para que haya otros espacios de trabajo más saludables y sanos. Es una situación que vivió un compañero administrativo, pero claramente importó que todas las asociaciones nos solidarizáramos. A partir de esto, ustedes han denunciado en otras oportunidades, los gremios digo, que la Corte se mueve como un feudo. ¿Esto sigue pasando todavía? ¿Es así? Bueno, en verdad, nosotros tenemos un orden jerárquico que bueno, en el caso de la defensa pública dependemos directamente de una dirección de defensores públicos del Uruguay, pero sí vemos cierta inestabilidad en lo que tiene que ver con la dirección general. Muchísimas gracias a los tres. Entonces, a partir de las 14, esta movilización y el paro es hasta las 16. Los funcionarios no se mueven de sus reivindicaciones. Muchas gracias, Luca. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó hace pocas horas el primer caso de encefalitis equina en un caballo en la zona del litoral. Se trata de una enfermedad viral que puede manifestarse en equinos y eventualmente en seres humanos. La División Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está desarrollando un seguimiento epidemiológico intenso en todo el territorio nacional tras la detección del primer caso de encefalitis equina en el país. Sin embargo, por ahora no se justifica la restricción de movimiento de animales, salvo en el caso de los predios en donde se detecten casos positivos en equinos. De momento, no se detectó ningún caso de esta enfermedad en seres humanos. La encefalitis equina se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores del virus. Y si bien la transmisión puede ocurrir en cualquier momento del año, tiende a aumentar durante las estaciones cálidas y húmedas, explicaron autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Los síntomas en caballos son fiebre, letargo y debilidad, pérdida de apetito, cojera o dificultad para moverse, secreciones nasales y oculares y problemas respiratorios, entre otros. En tanto, en humanos, los síntomas son fiebre alta, el dolor de cabeza intenso, rígides en el cuello, confusión o alteración del estado mental, convulsiones y debilidad muscular. En el marco de un nuevo día internacional de personas con discapacidad, integrantes de la coordinadora y un activista aseguraron que la temática que invisibiliza y que desde el gobierno nacional las señales son de retroceso. En entrevista con primera edición de MBD Noticias, Ronnie Renlemos y Fiorella Buceta plantearon los desafíos pendientes a nivel de derechos que afectan a 500.000 personas. Si se ha avanzado, falta muchísimo. Yo creo que es una temática que no está jerarquizada, que no la vemos, está invisibilizada, incluso dentro de las instituciones públicas. Cuesta ponerlas en su lugar. Falta que la sociedad se apropie del tema y diga, esto también implica derechos. Este año la marcha llevó el nombre de Marlene Álvarez, fallecida en 2022 en homenaje a la militante social que trabajó activamente en la temática. Lo que hacemos son que no nos quiten las pensiones, más salud y pocos medicamentos. La vida de las personas con discapacidad es más cara, esto que dice Ronnie, ¿no? Nosotros necesitamos acceder a ciertas medicaciones, a ciertos tratamientos, a ciertos estudios clínicos para mantener nuestra calidad de vida. No es constante, hay personas con discapacidad que tienen una discapacidad más severa que sí, pero transitamos por el sistema de salud, transitamos por el sistema de cuidados, mucho más que otras personas. También destacaron que faltan políticas integrales que atiendan los derechos y necesidades de la población con discapacidad. Las señales que ha dado el gobierno nacional en realidad ha sido de retroceso. Después también se aprobó un decreto que es el pase libre para las personas con discapacidad, que eso se aprobó en una ley, pero no se efectivizó. En Montevideo el 50% de los ovnius son accesibles, pero faltan otros 50% y eso se siente en la vida diaria de las personas con discapacidad. A tener todo esto en cuenta, ¿no? Bueno, la directora de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública destacó que los porcentajes de alteraciones en el desarrollo de niños y niñas hasta los 48 meses de nacidos en Uruguay es muy bajo. El dato surge de un informe que se llama Análisis de Datos de Desarrollo Infantil en Uruguay que fue presentado por las autoridades de la salud. En este caso lo que se hizo fue un estudio de datos desde el 2018 al 2022 de cómo es el cumplimiento, digamos, o cómo es en términos de desarrollo infantil cuáles son los resultados de nuestro país o que nuestros prestadores nos están compartiendo. Y en ese sentido entendemos que hay datos que son muy favorables. Tanto lo que tiene que ver con la captación del recién nacido, con los porcentajes de seguimiento de niños de riesgo, pero específicamente con lo que tiene que ver con los indicadores que parten de la guía de desarrollo infantil, que es una guía que está publicada en el Ministerio y que el Ministerio además sigue capacitando a todos los profesionales de la salud para que se aplique. Son controles de desarrollo que se hacen a los niños a los 4 meses, a los 18 meses y a los 48 meses. Y el prestador reporta, bueno, cuáles son esos niños que tienen o no alteraciones. Y para nosotros ha sido fundamental ver durante estos años, incluso con la pandemia COVID-19, bueno, ver cuál es la situación en términos de desarrollo. Vemos una altísima adhesión a la realización de la guía por parte de los equipos de salud, especialmente por los pediatras, y una muy importante detección oportuna de esas alteraciones de desarrollo y derivación. Y sobre todo, lo que nos importa también en esta nueva etapa es seguir trabajando. Bueno, esas alteraciones, que son un porcentaje muy bajo de los niños que controlamos, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos ahora? Es, bueno, seguir monitorizando qué pasa con esos niños después de que las alteraciones se detectan. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 19 grados. Está ahora aquí en Montevideo, y tras las copiosas lluvias que se registraron el pasado viernes y sábado, el asentamiento Torre 8, que está ubicado en el oeste montevideano, fue severamente afectado y sus vecinos solicitaron ayuda para recomponer sus hogares, que en algunos casos tuvieron pérdidas totales. El otro día hubo una ventolera y eso, volaron chapas desde los techos y eso de los vecinos. A mí se me entró toda el agua para adentro de mi casa. Tengo un niño con la TEA, tengo otro bebé de dos años y tres nenas más, chicas también. Y nosotros necesitamos una ayuda porque se inunda siempre cuando llueve, se inunda. No solo a mí, sino a todos los vecinos de la vuelta, tenemos que estar levantando la chapa para que bien que pase el agua para el otro lado. Precisamos relleno, más bien decir, porque se pasa el agua de acá, sale de acá a la calle, pasa para la casa del vecino y sigue pasando. Precisamos relleno porque las casas nosotros están en terrenos tipo hundidos así, entonces es lo que precisaríamos, relleno. Y hay gente que se le ha volado los techos, las chapas, por lo menos, hay gente que no puede comprar. Es feo vivir en estas condiciones así y que nadie te puede dar una mano. Y entre los vecinos de a poquito vamos limpiando, precisaríamos ayuda así de que trajeran alguna máquina o algo para limpiar las canaletas y dejar todo bien. No para nosotros los grandes, sino para los niños, que es lo principal. Los gobiernos de Argentina y Brasil ven poco viable que se ratifique el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en la próxima cumbre del bloque regional que se va a realizar el 6 y 7 de diciembre ahora en Río de Janeiro ante la postura contraria de varios países europeos por cuestiones ambientales encabezados por Francia. Si no hay acuerdo, paciencia, no fue por falta de voluntad, señaló el presidente brasileño Lula da Silva en rueda de prensa en Dubái donde afirmó que al menos quedará claro quién tuvo la culpa de que no hubiera acuerdo. Las declaraciones de Lula se produjeron horas después de que el mandatario francés Emmanuel Macron mostrara su firme oposición al acuerdo con el argumento de que contradice la defensa de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. La única cosa que tiene que ficar clara es que no digo más que es por contra del Brasil y que no digo más que es por contra de América del Sur. Asumo la responsabilidad de que los países ricos no queren hacer un acuerdo en la perspectiva de hacer cualquier concesión. Siempre ganar más y nosotros no somos más colonizados, nosotros somos independientes. La Unión Europea ha presentado una serie de demandas al Mercosur para cerrar el acuerdo de libre comercio, entre ellas una reglamentación ambiental estricta como la de Europa, posición que fue criticada duramente por el saliente presidente argentino Alberto Fernández por dar una visión parcial del desarrollo sostenible. El gobierno de Argentina consideró este domingo que aún no están dadas las condiciones para firmar el TLC. En sintonía con Lula da Silva Fernández sostuvo que si bien es positivo y geopolíticamente correcto, antes deben establecerse determinadas condiciones que permitan sostener y hacer crecer las industrias de los países del Mercosur. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central o mañana a las 8 en la primera edición de MB de Noticias. Que pasen bien, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.